Bueno, queremos invitar a los vecinos de Las Condes que viven en edificios a participar del censo a través de sus comunidades y los comités de administración que vamos a realizar durante todo el mes de octubre y noviembre sobre el estado de la seguridad de los edificios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una encuesta para poder levantar las vulnerabilidades que tiene cada uno de los edificios y poder hacer un plan de acción personalizado para cada comunidad de manera de disminuir la probabilidad de que sus habitantes y el edificio sean víctimas de algún robo o algún delito. Entonces, invitamos a todos los comités de administración a inscribirse a nuestra página web y llenar el formulario y los va a estar visitando nuestro equipo territorial de seguridad pública para empezar este levantamiento y catástrofe de seguridad en los edificios de la comunidad.